Entonces es cierto que a veces uno como público dice, pero como todo tan perfecto, no puede ser. Yo no tengo nada perfecto, lo único que tengo es te digo, ganas de seguir viviendo la vida, de tener salud, de disfrutar a mi gente, a mis amigos, a mis hijos. Sí, yo ojalá que así pueda ser muchos años. Fuera de cámara me contó una anécdota muy graciosa de cómo una publicación inventó que ella y mi hijares adoptarían unas gemelas. Yo leí una, en esa revista leí una cosa que dice, porque me la trajo Manuel, mi hijo, tienes que leer esto, que yo quería adoptar, que queríamos adoptar unos gemelos. Que porque como Yuri adoptó la nenita, nosotros dijimos vamos a adoptar unos gemelos. Es nuevo, entonces, eso es nuevo. Y que entonces, no, y que entonces ya estábamos con todo y que el día que nos iban a casi entregar a los gemelos, tú dijiste que no. Y que por eso, que yo dije, ok, mi mamá dijo que no, entonces no, y que Manuel, muy enojado porque eso no se hacía, porque eso era una pesadilla, una grosería, se salió de la casa. Dios mío. De las tantas veces que se ha salido. Ese es el motivo por el divorcio. Y digo, ay, Dios, ahora unos gemelos, o sea, adoptados, bueno. Y hasta me contó anécdotas familiares que nadie hubiera imaginado. Entonces vamos a, llegamos a un lugar, a un hotel. Entonces llegan estos y de repente nos quedamos a ver la tele en mi cuarto y a pedir algo de comer. Entonces yo volteo y están estos dos echados en la cama. Y me dicen, oye, cámbiala la tele, ¿no? Y yo sentada en un taburetito ahí. Espérate, no. Y yo, a ver, y el control. Entonces yo me paro a buscar el control, no sé qué. Luego, oye, pedimos algo de comer. Les digo, oigan, si el artista soy yo. No, párate de ahí, lo iba este. Ahí es, ahí lo iba. Pero tú no sabes lo que. ¿Qué te falta? ¿Qué le falta a Lucero de que le pase en la vida? ¿Qué le falta a Lucero por vivir? A mí me falta tiempo para disfrutar todo, Chari. La verdad es que yo creo que he sido de las personas afortunadas que ha podido hacer casi todo. Claro, pues me falta mucho por vivir y por aprender y por experimentar y lograr. Pero he podido actuar, cantar, ir a giras, viajes, lo que me gusta, conducir mi familia, mis hijos. Yo soñaba con tener un niño y a los tres años una niña. Y así me lo mandó Dios pintadito. De verdad, impresionante. ¿Qué ha sido eso para ti? ¿Por qué tú has logrado todas estas cosas? ¿Para qué? Mucha gente quiere escuchar todas estas facetas tuyas como madre, como artista, como adorada por el pueblo. ¿Qué? 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 ¿Cuál es lo claro? ¿Qué me parece? Ay, Chari, si yo ya tuviera la clave, la envasaría, la vendería sería millonaria. ¿A qué atribuyes todo eso que te ha pasado en la vida? Mira, yo creo, Chari, que son, la verdad, pues muchos ingredientes juntos. Sí creo que tiene que ver lo que decíamos hace un momento. En uno mismo, la disciplina, la determinación, la entrega, la constancia. Pero también del universo te viene la fortuna de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Del público, su aceptación, su amor, su afecto, que me permitan estar en lo que me gusta. De los medios, su apoyo también, su difusión. En fin, son muchas cosas juntas. Yo sé que hay, tal vez, muchos artistas que han crecido más, que han llegado más alto. Pero el año que viene yo cumplo 30 años de carrera. Y para mí es un orgullo tan grande saber que he podido permanecer a lo largo de tantos años en esto. Haciendo lo que me gusta, teniendo la imagen que yo quiero y que adoro. Que aunque haga a una bárbara greco tan malvada. Que adoran igual. Mi imagen, sí. ¿Saben qué es aquí abajo? Persiste un poquito la lucero por encima de lo demás. Que a pesar de que si el guarúa, que a pesar de que si fui chiquita, medianita, adolescente. Pasé por etapas que luego hay artistas que se pierden en el camino. Yo pueda estar aquí hoy. Y como dices, con una vida personal bonita, realizada. Te digo, con mis errores y mis defectos que tengo muchísimos y que trato de que se noten lo menos posible. Y por eso uno se pone así y uno se hace así y como que. Pero sí realmente yo creo que soy un ser humano con muchísimos defectos, muchísimas cosas que probablemente, pues si el público no ha visto tanto en mí. Pero que, bueno, que me siento realizada, agradecidísima de poder ser y estar en el lugar en el que estoy. Porque en ningún momento podría sentirme como, claro, es que yo soy tan importante. No, no, es que, ni loca. O sea, creo que se han conjugado tantas cosas y tengo que agradecerlo profundamente todos los días. Y de pronto, como si estuviera protagonizando una de esas novelas exitosas que tanto nos han hecho soñar, Lucero eleva un deseo al cielo de Las Vegas para que su vida también tenga un final feliz. A cada ratito digo, Diosito, gracias, gracias, gracias y junto a las manos y digo que así siga siendo siempre y que no me quite nada de lo que me ha dado porque lo gozo muchísimo.